Sin duda, este 9 de diciembre es un da bastante triste para el mundo del espectáculo en Maderecho de Autorsico, pues lamentablemente muria al cubo a los 82 a más menos os una de las actrices más famosas de nuestro Paz, Carmen Salinas. Por supuesto que la noticia de su fallecimiento sorprendía al cubo a muchos pues nadie crea que una figura importante de la fara en Dula Mesa se fuera de repente. Sin embargo, deja un enorme legado, pues su carrera de maese de 60 a más menos os la respalda y los múltiples proyectos en los que trabaja al cubo. Su fallecimiento lo confirma al cubo el productor Juan Osorio Atraba Derecho de Autores de su cuenta de Twitter, quien menciona al cubo que esta noche será recordada con muchísima tristeza. El pasado 11 de noviembre diversas fuentes mencionaran que Carmen Salinas fue hospitalizada de emergencia e incluso se dijo que se encontraba en terapia intensiva después de derecho de autor ese de sufrir un derrame cerebral. A pesar de que hubo esfuerzos para que se recuperara, las cosas no mejoraron. Sin duda, esta es una noticia que llena de tristeza no sólo a sus seres queridos también a derecho de autor n a todos aquellos que tuvieron la oportunidad de compartir pantalla y trabajar con ella. Un breve repaso a la carrera de Carmen Salinas Carmen Salinas Lozano nace al cubo el 5 de octubre de 1939 en Torre Alcubo N, Coahuila. Desde que era pequeña más menos Atena ganas de ser reconocida, es por eso que cuando crecía Alcubo decidía Alcubo mudarse a la ciudad de Maderecho de Autorsico para cumplir su suea más menos o. Sin embargo, las cosas no fueron tan fáciles para ella, ya que tuvo que picar piedra para que le dieran una oportunidad, hasta que en 1964 y junto a Emilio Alonso tuvo su primer papel dentro de la telenovela La vecindad. Desde entonces, fue uno de los rostros importantes en la televisión Alcubo N mexicana. Junto a Alonso, Salinas aparece Alcubo en otras producciones como La Frontera, a Sublime Redencia Alcubo Naya el Chófer. Pero luego de hacerse de un nombre dentro de la pantalla chica, tuvo su primera oportunidad en el cine cuando interpreta Alcubo a Pelagia en la pelacula, La vida y Natil de Pito Paderecho de Autor Red de Roberto Gabalda Alcubo N. A partir de ese momento, su nombre aparece Alcubo en distintos proyectos cinematográficos, pero no esperaba el enorme aderecho de autorcito que tendrá dentro de la cinematógrafa de Nuestro Paz. Una de las figuras del cine de Ficheras y el teatro quizá uno de los momentos más relevantes en toda la carrera de Carmen Salinas fue cuando se convirtía Alcubo en uno de los rostros del cine de Ficheras. Por acá les dejamos un análisis de este agaderecho de Autor Nero, gracias a pelaculas como Tavoli, Bellas de Noche, donde dio vida a uno de sus papeles maeses significativos, a con acento circunflejo la corcholata, entre Ficheras anda el diablo, albures mexicanos, esta noche cena pancho, a huevos rancheros que viva te pito, mi barrio, la raza nunca pierde, a nos reamos de la migraa y maese. Por A a más menos Sos, Salinas pasa al cubo de la televisia al cubo N al cine y viceversa. Su carrera se consolida al cubo gracias a que interpretaba papeles urbanos que la llevaron tener el caria más menos o de las grandes masas, situaciones que permitan al pablico identificarse plenamente, ya sea en las calles de la gran ciudad o en provincias. Sin embargo, cambia derecho de Autor N se anima al cubo a trabajar en el teatro, participando en obras como Cada quien su vida, a vine, vi y mejor me fui, pero su mejor participacia al cubo N la realiza al cubo en Aprendiendo a Ser sea más menos hora. A de las telenovelas a Hollywood a de maese de su carrera como actriz, Carmen Salinas incursiona al cubo como productora de la puesta en escena, aventurera, uno de los shows maese exitosos en nuestro Paz de los altimos a amas menos Sos. Sin embargo, nunca deja al cubo de aparecer en telenovelas, series y peláculas como Cachan Cachan Rarra, Mará Mercedes, Mará Ala del barrio, mi pequeña más menos atraviesa, abrazame muy fuerte, la familia P. Luche, nosotros los guapos, Mará de todos los ANGLs, y actualmente ten a una participacia al cubo en En mi fortuna es a Marte. Aunque no lo crean, Salinas tan vía derecho de autor N estuvo cerca de las producciones de Hollywood, ya que tuvo un papel en la pelacula Hombre en Llamas, donde compartía al cubo pantalla con figuras del dama a más menos o de Denzel Washington, Dakota Fanning, Christopher Walken, Mickey Rourke Aquí en la que tan vía derecho de autor N aparecieron otros actores mexicanos como Roberto Sosa, Gessa Sochoa, Angelina Pela EZ y Mario Zaragoza. Adema S. tan vía derecho de autor N trabaja al cubo con Eugenio Derbez y Kate del Castillo en la cinta, Bajo la misma Luna. A por último, hay que mencionar la breve carrera política que tuvo Carmen Salinas. En 2014 la nombraron embajadora de la Educacia al Cubo N por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educacia al Cubo N, SNT, pero una a más menos o más se tarde la postularon como diputada plurinominal por el Partido Revolucionario Institucional, PRI. Finalmente, entre 2015 y 2018 cumplía al cubo con este cargo en la Cámara de Diputados, dentro de la 63ª legislatura, donde Adema S. fue secretaria en la Comisia al Cubo N de Igualdad de Gá Derecho de autor Nero e integrante de la de Radio y Televisia al Cubo N, ASA como la de Salud.